no te muevas no te muevas manos arriba manos arriba y no disparamos que quieren que quieren que quieren no quiero morir por favor lo que quieran no decime que quieren empecemos a hablar empecemos a hablar decime que necesitan ok ok está en la heladera lo pueden agarrar tienen el maletín que dice dice todo agárrenlo y váyanse por favor wish on the moon and look for the gold in a rainbow and you'll find a happy soul you'll hear a tune that lives in the heart oh my gosh bienvenido a la prueba del laberinto la prueba del laberinto te puede dar un premio si consigues atravesarlo pero ten cuidado no toques los setos malditos quieres intentar pasar esta prueba pues aventura te por la flecha verde de ahí y recuerda no toques los setos o tendrás un castigo reto mortal o sea que has aceptado el reto así que no toques los setos eres un hijo de puta puedes hacerlo puedes hacerlo estamos muy felices de tenerte en nuestras pruebas has visto lo que hago payaso o sea no hay un insulto es que eres un payaso no ten cuidado no vaya a ser que te mire demasiado si pisas un poquito en la césped has encontrado el premio secreto del laberinto pero he de advertirte que es un premio maldito tú sabrás lo que harás lo que harás bueno si ya me lo suponía pero ya y por qué es maldito quien sabe es lo que dicen de él que es un objeto maldito que alguien dejó aquí hace mucho tiempo vaya hombre ya me jodería has conseguido el tesoro oculto del laberinto espero que lo hayas pasado bien ya puedes volver a tu casa con tu nuevo premio el cual está probablemente maldito pero quien cree en las maldiciones jajajaja Conde sal vestido de payaso del bosque y te pongo la música que? 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 te cago en la puta el payaso loco este otra vez pero que haces cago en la puta el payaso loco este otra vez eres tú el que parar el motor no? eh? arreglé la batería el payaso esterecito el baile de la roma no quiero hacer el payaso loco el payaso loco ¡Esto es lore! A mí me dices, ofrecen al payaso que no puedes ver. ¡Disfruta, selfie! ¡Estamos malditos! Imperativo. Tengo la ubicación de una cura y de mucho luto. Bien, vamos a por ello, ¿no? El plot está en una base. Hace media hora el tío estaba conectado. ¿Qué quieres ser? No le ha podido... Podemos ir mañana. Sé dónde está. Sé el nombre del vial. Y además hay munición y armas para recuperar más de lo que perdimos. Te la iba a liar con el... El supuesto trastorno de personalidad hasta que alguien puso música. Oye, ¿os molesto? No, no, me encanta. Ah, vale, perfecto. Bueno, Serpi, ¿vas a ir allí o no vas a ir allí? ¿Pero a ti qué te pasa, tío? ¿De verdad? ¿Pero de qué joder vas, tío? ¿Qué tienes? ¿Cinco años? Momento cine suyo, ¿vale? ¡No, y me cierra la puerta en la cara! ¡Si te vas, no vuelvas, eh! Esa era la intención. ¡Ah, que te vas a ir! Pero, a ver... ¿Quieres ir ahora mismo a coger la esta? No, no, yo te doy la información. Tú decides qué hacer con ella. Es que me da miedo de que lo maten a Kenai, tío. Si van a atacarle a Kenai, no va a salir nada bien. En el sentido de, ni siquiera saben cuál es la cura. No la van a saber. Los que van a ir a por la cura, no van a saber ni cuál es la cura. No va a salir nada bien. Nada va a ser bueno. El único que sabe cuál es la cura es Kenai. ¡Hostia! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba y no disparamos! ¡No disparamos! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No quiero morir, por favor, lo que quieran. ¡Estamos desesperados! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Decime, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¡No, decime qué quieren! ¡Empecemos a hablar, empecemos a hablar! A ver, no, empecemos a hablar. Superioridad numérica y estás herido. Yo te curo incluso, no hay problema. ¡Levanta las manos y entra! ¿Qué necesitan? ¿Qué crees que necesitamos? ¿Qué crees que necesitamos? Ok, está en la ladera, lo pueden agarrar. Tienen el maletín que dice todo. Agárrenlo y váyanse, por favor. ¡Levanta las manos! ¡Y ya está! Si te hubiese querido matar, lo hubiese aprovechado cuando te tumbe al suelo. ¡Levanta las manos, confía en mí! Solo levanta las manos. ¡Guarda el machete! No, 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 no puedo hacer nada con el machete. Entra, abre. Pasa, pasa. Estoy muy tocado. No puedo entrar, tienen que abrirme la puerta. No puedo hacer nada así. Por favor, llévense todo, pero déjenme, por favor, se lo suplico. Vale. A ver, siéntate. Cúrale, cúrale, cúrale. Por favor, estoy... Estoy... Tengo una hemorragia, por favor. Y una bala alojada. La apunta todo el rato. Yo lo siento mucho, tío. Tranquilo, tranquilo. No me puedo mover, no me puedo mover, eh. No me puedo mover. Lo siento mucho en lo corrido. No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Yo solo quiero vivir, ¿ok? Pero explíqueme, Isabel los puede sudar. Tengo para suturarte. Sí, por favor, por favor. No, perdón. No, 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 es lo que hay. Yo estoy callado porque es lo que hay. No quiero que... Vení, vení, vení acá, acá. Es que me da mucha pena todo, gente. La caja está acá. O sea, hay dos, la abajo. Vale, vuelve, vuelve. Ponte donde el agua. Ahora, ya tal y como estás, no vas a morir. Gracias, muy amable. Necesito que me digas, ¿cómo estás de salud? Eh, uff. Casi se me vendó, se me ensució el vendaje, perdón. Vale, eh... Estoy muy... ¿Tú tienes agujas de sutura? No te preocupes, no te vas a morir. De veras. No, no tengo agujas de sutura. Es que no la encuentro. Eh, fíjate... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale, coge la más fácil. En el auto, escúchame, el auto negro... No, escúchame, no, el auto negro en la guantera. Auto negro, guantera, ¿ok? Yo me quedo acá, por favor, no quiero morir. Sí, sí, simplemente no te muevas de ahí. No te haces que se me puede disparar. A ver, pobre... Claro que pobre que nadie, yo lo sé, pero es que es lo que hay. Te vamos a curar y nos vamos a ir. Es lo que hay, gente. Después de haber cogido una cosa. ¿La encontraste? Encontré un kit de costura. Ah, eso sí, con el kit de costura puedes hacerlo. Sí, sí. Correcto. Si se desconecta y se quedan atrapando en su casa, hay una norma anti... No puede hacer eso. Ahora mismo, él no puede desconectarse para que aparezca fuera de su casa. Está puesto en las normas de Rai. Gracias por no matarme en serio. Yo es lo que digo, me da pena, pero es que esto es el cine. Esto es lo que tiene que pasar. Esto es lo que tiene que pasar en la serie y ha pasado. Literalmente, la serie está hecha para esto, ¿vale? La serie está hecha para esta situación. En el maletín también hay cosas, ¿eh? Te aviso, solo para que no me maten, ¿ok? Quieto, quieto, quieto en la esquina. No te acerques. No, 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 para que no me maten. Les estoy diciendo dónde está todo, en serio. Ahí tiene el maletín. No te va a matar nadie. Aunque estés ahí quieto, nadie te va a matar. Te doy mi palabra. De chill. Y sabes que podríamos haberlo hecho y no lo hemos hecho. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso les estoy diciendo dónde está todo, chicos. Está ya curado todo eso, Serpi. Está curado. Sí, eso sí, se tiene que cambiar el vendaje cada dos por tres. Yo le dejaría que se cambie el vendaje. Bien. Te he desinfectado dos veces, ¿vale? Mírate el vendaje si es necesario. Ahí está. No tengo nada. No tengo nada encima. Listo, ahí está. Levanté las manos otra vez. ¿Puedes tirar la mochila, por favor? Perdón, perdón, perdón. Estoy callado. Estoy callado. Bajo las manos, ¿eh? Bajo las manos. Sí, sí, por supuesto. No, qué pena, forfán. Que desde la perspectiva de Carola se le veía que nada ahí. Gracias. El chaleco también, el portaplacas. ¿Él? ¿Cuál? El chaleco antibalas o el portaplacas, lo que lleves. No tengo. Tengo chaleco de policía antibalas, chaqueta militar y un SRU que es de supervivencia de pescador. Ah, vale. Lo saco, lo saco. Es de pez. Ok, lo saco, lo saco. Todo lo que no sea tu ropa normal, por favor, tirad al suelo. O sea, déjate solo la chaqueta, las botas y el pantalón. Más que nada por si tienes una pistola escondida, lo siento. Ah, ok, cinturón. Saco cinturón, estoy sacando cinturón. Vale. Carola, si quieres coger algo es el momento. En el momento que corremos a nuestra, quédate ahí, por favor, mirad a la vez. Ah, me corro, me corro. Sí, levanté la mano otra vez y cuando levanto la mano no puedo hacer nada, ¿eh? Sí, lo sé, pero... Ya, qué pena, tío. No, no, aviso, aviso. Porque es por la ventana. Es por la ventana que se ve aquí. Es por lo que os he dicho que el PvP de este juego es una mierda. Si fuera por mí, yo no hubiese vuelto. Y encontré tu casa de puta casualidad. Pero mi familia es mi familia. ¡La gente está muriendo! Se le veía cuando estaba en la escalera. Ya, es que es eso, tío. Pero eso es el juego. Eso es el juego. No sé, lo sé, por favor. No hace falta que me apunte. Prefiero hacerlo. Conde, hay que poner lluvia, es verdad. Un poquito de lluvia. Mete... Bueno, me voy a callar. Es verdad. Aquí es cuando... Aquí es cuando... Que Nai lo ha perdido. Que Nai lo ha perdido. Me intenté integrar en siete grupos y todos me dieron la espalda. Y... Y terminé solo... Dos hombres han ido a atacar a otro por sobrevivir. Aquí es donde... Aquí se ha roto la ilusión. Aquí se ha roto la humanidad. Es momento de... La humanidad se ha roto aquí. Y me tuve que mudar. Sí, por favor, decime. No, no, continúa. Perdón, discúlpeme que haya cortado... No, no, que vivía ahí y que me tuve que mudar porque se infectó de zombies y... Había varias gentes. O sea, eran como... España no abandonó a Latinoamérica. El puto que Nai que vive en Andorra. No me jodas. Y me quedé solo ahí. Ahí fue cuando me abandonaron. Yo qué bueno me fumo el porro, ¿eh? Pero bueno. Entonces vivíamos ahí en cuatro casas y se terminaron siendo todos y me tuve que mudar. No puedo. La edición es increíble. Concéntrate, por favor. Eso, eso. ¿Qué pregunta tenías? Vamos a ver. ¿Conoces a Albaito? ¿A quién? Albaito. No, no lo conozco. ¿Sabes dónde vive? Gracias, Wocky. No sé dónde vive si no lo conozco. No lo sé, Wocky, porque lo quiero ver ahora. Yo lo quiero ver a la misma vez que... ¿Alguna otra pregunta? Si le ha quitado todas las muestras... Si le ha quitado todas las muestras, simplemente no sale nadie. ¿Y infectados? Si le ha quitado todas las muestras, no sale nadie. O sea, se muere. Los tres que están aquí... Uno se van a... Es que no los tengo contados. ¿Infectados o no los tengo contados? Pero... Recién ayer empecé a matar infectados. Creo que está de zinc, el audio y tu cam. No debería. Si necesitas algo, decime y yo te veo dónde está... Por favor, coge su lado de esencial. El baito. Pensé que era un cuento para los niños. Sí, sí la tiene. La tengo localizada. Mira el maletín. Mira el maletín. Les dije, miren el maletín. Ahí tienen todo. Yo agarré la misión de hoy. Pueden leer todo lo que me apareció ahí. Tienen todo ahí. El maletín negro, ¿eh? Y... Te voy a dejar muestras falsas, por si te pueden servir. Muchas gracias. Vámonos. Vale. Gracias, chicos. Chicos, para le puedo decir una cosa. Escúchame. Te he quitado solo un par de balas. Y solamente te he quitado dos escopetas. No voy a coger más. Agarrá. No, pero agarrá, agarrá, Julio. Que te agradezco que no me hayas matado. Que yo estoy buscando amigos... Estoy buscando amigos hace... Tres días, más o menos. Desde que se me unió... Fíjense, cuando salgan a la izquierda hay un fiambre. El fiambre ese era mi amigo, bro. Me quedé solo. Estoy solo hace un montón. No tenemos tiempo para esto. Te recuerdo el vial. NASA, perdón, Kenai. Mañana pasaré por aquí a ayudarte. Yo solo. Chicos, recuerden que lo tienen que enfriar. Está todo en el maletín. Ah, ok. No, recupérate y perdón por la instrucción. Tranquilo. Mañana vendré a ayudarte. Ah. Bajo las manos. Sí, ya le sirve. Ah. Dime, conde. ¿Quieres quedarte con la incógnita? Ya no hay incógnita. Lo he mirado. Lo digo para que no lo mires. Ya, ya, pero ya lo he mirado. Ya lo he mirado. Duro. Duro, duro. Pero es cine. Sí. Es muchísima cantidad de cine. Y eso es lo que tiene la serie. Y es que lo voy a dejar aquí. Es que el directo no se puede cerrar mejor que ahora mismo. Y le voy a dejar la raíz de aquí. Vaya, hombre. Ya me jodería. Ya me jodería.